Música 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 ¡Gracias! 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 Oye, compañeras, compañeros, como estáis cansados ya todos de oírme a mí todos los días, hoy nos va a dedicar unas palabras Víctor Fernández, el responsable estatal del sector minero de FITA-UGT. Y por parte de comisiones lo va a hacer nuestro compañero, que viene andando con nosotros desde Andorra, Santiago Marzo. Os dejo con ellos. Buenos días, compañeras y compañeros. un día más este gobierno nos mantiene en la lucha y en la movilización desde que el ministro Soria y el presidente del gobierno allá por mayo convocasen esta movilización la huelga general que mantenemos desde el 30 de mayo y los encierros en el pozo Candín y en el pozo Santiago y en la mina de Ariño y en la mina Santa Cruz de León junto con los compañeros que están encerrados en las diputaciones de León y de Palencia y en el ayuntamiento de Cangas de Nercea y vosotros que sois unos auténticos protagonistas de la carretera todos y los compañeros que están en las barricadas que hoy nos han detenido nuevamente a otros tres una clara regresión en lo que es la vida democrática de este país vamos a seguir luchando mañana vais a culminar una larga marcha que habéis empezado en Andorra junto con los compañeros de Asturias que han comenzado en Mieres y los compañeros de León que han comenzado en Villablino y han comenzado cerca de Conferrada vais a entrar todos juntos en Madrid mañana junto con los compañeros de las barricadas junto con los compañeros que están encerrados en la mina que en algunos casos ya llevan 46 días sois los verdaderos protagonistas que nadie os robe ese protagonismo junto con los sindicatos comisiones obreras y la UGT vamos a seguir trabajando para sacar esto adelante y que no nos cierren nuestras explotaciones mineras y que no desaparezcan nuestros municipios vamos a seguir luchando los dos sindicatos una vez para salvar los puestos de trabajo de la minería yo os quiero decir una cosa en nombre de mi sindicato y creo que hablo también en este caso en nombre del otro sindicato estamos muy agradecidos de todos vosotros sabéis luchar sabéis ser firmes en vuestro objetivo y es así como nos dais lecciones todavía a los que llevamos muchos años en esto hay que enseñar a los más jóvenes a que sean luchadores o si este país hiciese lo que estáis haciendo vosotros ay si este país lo hiciese donde bajarles que irán a quitar no tienen huevos para hacer eso solamente os voy a decir una cosa no os voy a cansar más ya estaréis bastante cansados muy agradecidos nos vemos mañana otra vez vamos a dar un paseo estamos confirmando sabéis que a estas horas teníamos solicitado pasar por Moncloa nos dice que no vamos a poder pasar por Moncloa hasta eso tienen pocos cojones pero bueno haremos una marcha tal y como quedamos llegaremos a la puerta del sol como hombres y personas civilizadas y pasado mañana estaremos todos en la manifestación de Madrid solo pedimos que no nos provoquen nosotros no vamos a provocar a nadie gracias compañeros y adelante en la lucha muchas gracias muchas gracias al gobierno desde luego el recibimiento que nos dais no nos lo merecemos en ese sentido vamos a que no vamos a ser un sector muy reivindicativo nos están apoyando sectores que realmente no salen a la calle pero se sienten identificados con nosotros nosotros los acogemos nos sentimos de una forma responsables y seguiremos en esta lucha con vosotros y gracias por vuestro apoyo estamos muy cansados pero estamos con mucha fuerza para reivindicar para llegar a Madrid y desde luego para juntarnos con nuestros compañeros que desde luego va a ser un acto muy emocionante con la columna ¡Viva el Oquillero! ¡Viva! Voy a hacer un hincapié sobre todo a nuestros compañeros que tenemos en Sierra de Arcos que desde luego no los olvidamos llevan 22 días encerrados en la mina que para estar en una mina 22 días hay que saber y estar dentro nos han echado mucha tierra sobre nosotros medios de comunicaciones ajenos a nuestro sentido están echando mucha tierra pero hay que saber lo que es estar en una mina y el sacrificio que hay que estar para decir que estamos en esta lucha solamente por unos dineros por unas prejuicios no estamos luchando por una comarca estamos luchando para que nuestros hijos no tengan que marcharse de nuestras ciudades estamos luchando para que las comarcas sobrevivan y estamos hartos de los políticos que se llenan la boca de que detrás de un año o otro de echarnos tierra que van a reindustrializar las zonas y no han hecho nada tenemos mucho paro en las comarcas ¿y lo que queda? solo nos queda el carbón y seguiremos luchando hasta lo que haga falta para conseguir el carbón muchas gracias compañeros seguiremos en la lucha gracias a todos a todo el pueblo de gracias a todo el pueblo de Alcobenda por el apoyo que hoy he invitado a estos compañeros también dar las gracias a las asociaciones que han participado y quiero darles de una manera muy especial a la sección sindical de comisiones obreras y al ayuntamiento de Alcobenda que se ha volcado de una manera enorme en este tema salud, fuerza y contar con todo nuestro apoyo y nuestro agradecimiento gracias aplausos aplausos